Está con nosotros Valentín López Flores, integrante de la Coordinación de Educación y Cultura de Sompantepec. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buena tarde. Gracias Alejandro, un saludo a tu auditorio. Tienes dos temas interesantes que compartir, desde luego que surge de Sompantepec. El primero, con el que arrancamos esta charla, si te parece, el Festival de los Derechos Humanos. ¿Cuándo inicia este festival y el objetivo principal que ha trazado el Ayuntamiento de Sompantepec con las autoridades correspondientes? Claro Alejandro. Mira, comentarte que el ingeniero Arturo Rivera, presidente municipal del municipio de Sompantepec, preocupado porque en tema de Derechos Humanos, en materia de Derechos Humanos, pues hagamos lo posible en el caso de la Coordinación de Educación, pues hagamos lo posible porque en el municipio de Sompantepec prevalezca obviamente este tema de Derechos Humanos y nos pidió, nos terminó a que buscáramos la manera de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en coordinación con algunas otras instituciones, pudiera llevarse a cabo un festival denominado de Derechos Humanos que se va a llevar a cabo el día 24 mañana, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Comentarte que este festival nos han confirmado 31 instituciones estatales, de las cuales varios titulares afortunadamente nos van a acompañar en el protocolo de inauguración. Entre estas instituciones pues está el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, está CEP, está Salud de Tlaxcala, Ecología, Comisión Estatal de Arbitraje Médico, la Procuraduría General de Justicia, el Fideicomiso, Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación de Daño a Víctimas y Ofendidos, ITC, ITJ, Protección Civil, entre otras. Creo que está bastante completo este festival y pues hacer mediante este medio, hacer la invitación a todo tu auditorio a que nos puedan acompañar mañana, a partir de las 10 de la mañana, para que podamos disfrutar de este Festival de Derechos Humanos. Es decir, habrá asesorías por parte de estas instituciones que ya nos compartes y no solo de habitantes de Zompantepec, que está abierto al público por cualquier inconformidad, queja, sugerencia que requieran, entonces se acerquen con ustedes. Claro, así es. Como te comentaba, hay una gama importante de instituciones la cual va a estar asistiendo en el horario que te he comentado, donde va a haber actividades lúdicas, en el caso de denuncias y demás. Además de que también tenemos preparado, o estas instituciones también han preparado actividades para las escuelas. Comentarte también que todas las instituciones, en su mayoría, nos han confirmado la asistencia para que puedan acudir y de esta manera conocer cómo se va a llevar a cabo este Festival de Derechos Humanos aquí en el municipio de Zompantepec. O en el municipio de Zompantepec. Y también ahora compartimos con el auditorio esta publicación de un libro de artesanos. Platícanos en qué consiste esta compilación. Claro, mira, decirte que Zompantepec orgullosamente es artesano, alfarero. Ya hemos tenido la oportunidad de comentar en esta cabina, con compañía tuya, de cómo se está llevando a cabo este tema en materia artesanal y cultural, en el cual el ingeniero Arturo nos ha pedido muy, muy, muy cuidadosamente que hagamos prevalecer y reactivar este tema de la alfarería y de los artesanos en Zompantepec. Mediante un programa, te comento que mediante un programa del Instituto Tlaxcalteca de Cultura, a través de Conaculta, pudimos captar y ser afortunados en que nos aprobaran un proyecto, un proyecto denominado De la Tierra a Tus Manos, alfarería de Zompantepec, lo cual es bastante importante. En unos días más ya vamos a arrancar con este proyecto, el cual es bastante ambicioso. Mira, cuando finalice la edición de este libro, vamos a tenerlo disponible. Vamos a llevarlo a todos los municipios para que conozcan la alfarería y la artesanía de Zompantepec, lo cual para la Feria del Artesano que se va a llevar a cabo, pues se va a llevar la publicación de este libro, obviamente con la invitación de todos los artesanos, puesto que todos van a estar involucrados y revivir y revivar esta tradición de la alfarería que nosotros hemos puesto mucho énfasis para que no desaparezca, sino todo lo contrario, se reactive y sobre todo que las generaciones no lo dejen morir. Ese es el objetivo. De hecho, cuando hicieron la invitación para la Feria de Zompantepec, en efecto, el objetivo central de las autoridades de la actual administración municipal fue el de recuperar la riqueza arquitectónica, las tradiciones y también lo que son las artesanías. Entonces, este libro puede ser punta de lanza para próximos proyectos, inclusive que otros ayuntamientos o municipios retomen esta posibilidad de integrar un libro con la riqueza artesanal de cada una de las demarcaciones, que eso sería también muy interesante. Es correcto. Finalmente, lo que se pretende es que el municipio o los municipios que tengan el interés por revivir sus tradiciones y culturas mediante publicaciones tengan la oportunidad de publicitar su cultura y sus tradiciones. Zompantepec no quiere quedarse atrás y entonces está haciendo esta publicación próximamente, insisto, para que demos a conocer nuestra cultura y nuestras tradiciones, sobre todo la artesanía, que es única, comentarte que es única en el país, en el caso del comal, es única y eso es lo que pretendemos con esta publicación. Es única en el país, pero tenemos que pensar, replantear el asunto de que hay la amenaza de producto asiático, principalmente el chino, que ha afectado algunos mercados artesanales en este país y a nivel mundial. Entonces, es momento, desde luego, de actuar en consecuencia para evitar este tipo de situaciones. Claro, porque además no podemos permitir nosotros como artesanos que otros países, en este caso, pues vengan y hagan una artesanía. Quizá con la calidad, digo, no quiero dudar, pero no con el interés, con el empeño y con el amor que por generaciones ha traído este producto, esta artesanía y que de la noche a la mañana se desplace, quizá por un costo menor, no lo sé, pero que esto vaya quedando rezagado y se pierda. Eso es lo que nosotros no queremos y el presidente nos ha pedido muy enfáticamente que retomemos este asunto. Reiterar entonces, Valentín, la invitación para estos eventos, el Festival de Derechos Humanos, que también estén pendientes de la presentación de este libro. Claro que sí. La invitación es para que nos acompañen mañana, 24, a partir de las 10 de la mañana, al Festival de Derechos Humanos que se llevará a cabo en la explanada de la Presidencia Municipal de Sonpantepec. Están todos invitados y, por supuesto, estaremos al pendiente para que les estemos dando noticia de la publicación que próximamente estaremos trabajando en el municipio. Muy bien, gracias, Valentín López Flores, integrante de la Coordinación de Educación y Cultura de Sonpantepec. Gracias y buena tarde. Al contrario, Alejandro Gérez, a tu auditorio, buena tarde. Llegamos al final de este espacio.